Derechos al Oído, un podcast de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público, donde podrás conocer qué está haciendo el Ministerio Público por tus derechos. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos en otro capítulo de Derechos al Oído. Hoy tengo el placer de presentar y estamos acompañadas de alguien que está en Procuraduría, es del alma de Procuraduría, la doctora Gloria Ortiz, Gloria Estela Ortiz, exmagistrada de la Corte Constitucional, para hablar de un tema de suma trascendencia cuando hablamos de igualdad y no discriminación. Doctora Gloria, hablemos de violencia institucional. ¿Qué debemos entender por violencia institucional? ¿Por qué muchos de nuestros funcionarios nos preguntan cuando hablamos de violencia institucional a qué estamos haciendo referencia? Buenos días, estoy muy contenta de estar en la Procuraduría, al lado de mi amiga, mi compañera, la doctora Sonia Telles, que llevamos muchos años a lo largo de este derecho a la no discriminación de las mujeres. Es un tema, doctora Sonia, bastante interesante y relativamente novedoso, porque por muchos años hablamos de no discriminación en escenarios muy marcados. Entonces, tratar en forma injusta, tratar en forma discriminatoria a la mujer, pues era un asunto que se normalizó, era un asunto que se generalizó, porque la mujer históricamente ha tenido unos roles en los que usted, por ser mujer, tiene que desempeñarlos y tiene que desarrollarlos. Afortunadamente, los convenios internacionales, la propia Constitución del 91, nos visibilizaron formas tradicionales de discriminación, en donde nosotros las mujeres hemos ganado varios espacios que el ordenamiento jurídico nos ha ido compensando. Por muchísimo tiempo, las mujeres insistían, grupos feministas, con cierta razón, insistían en que las formas de discriminación también estaban en el derecho. O sea, que el propio derecho era un modelo para perpetuar el patriarcado y para perpetuar las diferencias. Es decir, no hablemos de derecho neutral, el derecho aquí no es neutral, esto aquí no hay neutralidad. Muchísimos grupos de feministas llegaban a la conclusión que el propio derecho era el que señalaba formas de discriminación. Yo me acerco un poco más a otra corriente de feministas en donde llegan a la conclusión que el derecho puede ser un instrumento para combatir la discriminación, que la norma puede ser un instrumento para impedir que la mujer siga siendo violentada, siga siendo discriminada. Y en efecto, es ahí donde la Constitución del 91 y es ahí donde los tratados internacionales nos dicen ojo, ni en espacios públicos ni en espacios privados podemos avalar, podemos seguir siendo indiferentes frente a la discriminación y a las violencias con las que han crecido muchas generaciones de mujeres. Por eso, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando interpreta estas normas ha entendido que esta obligación de respetar los derechos de las mujeres, ponerlas en igualdad de condiciones y sobre todo visibilizar esas formas de discriminación que ha estado históricamente obligada a soportar, pues hay que eliminarlas. Muy importantes tratados, la CEDAW es una convención en materia universal de derechos, una más de tipo local, como la Convención Belén do Pará, expresamente le dicen al Estado, usted incluso en escenarios privados tiene el deber de proteger a la mujer y evitar las formas distintas de violencia. Y con base en estas normas se ha llegado a la conclusión que la discriminación y las violencias diferentes, las clásicas que conocemos, sabemos que a una mujer se le pega, pues se le violenta, es una violencia física, sabemos que si a una mujer se le dice todo el tiempo usted es bruta, no sirve para nada, usted no nos va a servir para ese cargo y menos va a poder educar a sus hijos, pues es una violencia psicológica. Todos sabemos que si a una mujer el esposo la obliga a actuar de una forma o la otra, o le quita los alimentos para los hijos, o le quita el apoyo económico, no la deja estudiar porque es el proveedor, pues es una forma de violencia como económica. También en los últimos años la jurisprudencia, con base en estas normas que les cuento, ha desarrollado un tema que por fin se llama la atención, la violencia institucional. Esa violencia que el propio Estado genera, el propio Estado revictimiza a las mujeres, es el propio Estado el que se vuelve un violentador más. Piensen ustedes el caso de una mujer que está maltratada en su casa, que el esposo le pega, que el esposo no la trata con la dignidad de cualquier ser humano, y va, presenta una denuncia, y tanto en comisarías de familia como en la fiscalía, lo primero que recibe es, y no será que usted le estaba haciendo infiel, no será que la forma que usted trata al vecino puede generarle a su esposo ciertas dudas sobre su comportamiento, no será que usted está actuando mal con su esposo porque no es tan buena mujer, madre de los hijos. Pues evidentemente, a esa mujer con esos sesgos, esos estereotipos que la propia autoridad pública le está marcando la vuelve a victimizar. Es el propio Estado que a través de sus sesgos, estereotipos, incluso la propia indiferencia, si a usted no le pone atención la autoridad que tiene la obligación de protegerla, la está nuevamente violentando. Ahí es donde reconocemos que ustedes, desde el Ministerio Público, los jueces, las autoridades que tienen a cargo la protección de la familia, tienen una responsabilidad muy importante en poner esas relaciones asimétricas que en ocasiones se generan, esas relaciones entre un señor que ha subordinado en varias ocasiones a las mujeres de su casa, a subordinado a su mamá, a subordinado a su hija, a su esposa, mantengan esas relaciones de poder. Pues si nosotros no hacemos nada desde la autoridad, si el que está encargado de defender los derechos de las personas no lo hace, pues la está revictimizando. Ese es el concepto de violencia institucional, doctora Sonia, que la jurisprudencia en los últimos años ha venido desarrollando con un enorme, pues definitivamente gusto, porque a la jurisprudencia se le nota que este es un asunto de derivación directa de la Constitución. Es la Constitución la que nos pone a hablar de estos temas. Bien, entonces, para quienes nos están escuchando, para recapitular, hay una obligación clara de todas las autoridades estatales de tener unos comportamientos frente a quienes resultan ser víctimas de violencias, en este caso a las mujeres, por temas, también hablemos de género en general, y en este caso vamos a ponerlo frente a las mujeres. Hay una obligación de respuesta del Estado frente a ellas. Y lo que encontramos es que esas autoridades, en este marco, unas comisarías de familia, unos jueces, ahora vamos a hablar de la Fiscalía, su conducta no es adecuada frente al tratamiento de estas víctimas. Y de pronto vamos a tener la oportunidad de hablar de dos o tres casos que recordemos de la jurisprudencia. Entonces, hay una obligación de estas autoridades, hay una obligación de debida diligencia, que es actuar rápido, asumir el conocimiento de estos casos, y cuando ellos deciden no hacerlo. Muy bien, doctora Sonia, supremamente importante ahí, que son los propios tratados internacionales los que le dicen al Estado, ojo, señor Estado, usted no solamente tiene que sancionar los hechos violentos, usted tiene que prevenirlos, y usted tiene que establecer unas líneas, unos protocolos de atención para evitar que la persona violentada, sí, estamos hablando de mujeres en este momento, pero también eso es perfectamente aplicable a poblaciones vulnerables, por ejemplo, LGTBI, etc., que son socialmente estigmatizadas y discriminadas históricamente, pues, señor Estado, usted tiene el deber de prevenir y proteger a través de rutas de protección. Bien, entonces, vamos a tratar de, para que nos entiendan, vamos a dar ejemplos sobre violencia institucional, y voy a empezar por dar uno, universidades. Hablemos de las rutas de atención. Hay unas rutas de atención para tratar los casos y prevenir los casos de acoso sexual en las universidades. Sería un caso de violencia institucional el hecho de llevar ante las directivas de estas universidades diversos casos, o uno, de acoso, y que no se haga nada, que no se active la ruta de protección. ¿Eso podrían marcar en violencia institucional, por ejemplo? Sí, doctora Sonia, nosotros en la jurisprudencia inicialmente empezamos a trabajar principalmente frente a autoridades. O sea, el primer acercamiento a la violencia institucional era quienes tenían el deber legal de responder a la situación de violencia. Y en estos casos, pues es que está clarísimo que la fiscalía, si tiene una denuncia o un conocimiento de un caso de violencia intrafamiliar, pues tiene que investigarlo. Las comisarías de familia son lugares muy, muy importantes en defensa de los derechos de la familia. Y en esos casos de defensa de derechos de la familia, pues la protección de la mujer es clave. Entonces, si hay denuncias, si hay quejas, si hay situaciones en donde se llama al Estado para entrar a proteger a la mujer, pues él tiene que estar ahí. Los jueces, bueno, y las entidades públicas. Sin embargo, también ha habido casos en donde la jurisprudencia ha llegado a la conclusión que la violencia institucional no es solamente un tema de autoridades, sino de quienes tienen una responsabilidad en la protección de los derechos que ellas mismas conforman, por ejemplo, las universidades. Si las universidades conforman una comunidad, si hay dentro de las universidades unas reglas de comportamiento, unas reglas del juego, todas se rigen por manuales, todas tienen un reglamento y en esos reglamentos debe haber siempre garantías de los derechos de las mujeres, de manera especial contra el acoso, contra el abuso. esa es una regla de comportamiento de quien tiene una relación asimétrica. ¿Se acuerdan que decía que en esas relaciones asimétricas debe intervenir el Estado y por eso el Estado le dice señores universidades, ustedes tienen que señalar en sus reglamentos, en sus manuales de convivencia, en los colegios incluso, pues unas reglas, unas rutas, protocolos de protección que deben activarse. Si no se, o no se señalan, a mí me pareció que el tema no es nada relevante. Yo soy indiferente al tema del acoso sexual, el acoso laboral, por ejemplo, en las universidades, pues no lo regulo, ahí hay una omisión que está o puede verse sancionada incluso en sede de tutela. a través de las acciones de tutela yo le puedo pedir a una autoridad que incluya rutas de atención y si no las cumplen también porque están las rutas pero no tenemos nada si solo tenemos procedimientos. Esos procedimientos deben ser eficaces y efectivos para la protección de los derechos y eso también es una forma de violentar si tenemos procedimientos pero no los aplicamos. Perfecto. Me habla de la tutela como un mecanismo para sancionar o para hacer un llamado sobre violencia institucional. Quiero contarle que disciplinariamente todo aquel funcionario público, todo aquel servidor público que tenga a su cargo ese deber de garantía frente a las mujeres especialmente cuando asume el conocimiento de un caso puede ser sancionado disciplinariamente por violencia institucional. Ese es un llamado que desde aquí queremos hacer que no se trata simplemente de acudir a la tutela que cualquier persona especialmente en este caso las mujeres que sientan que las autoridades no han dado respuesta pueden hacer uso de la queja disciplinaria o de oficio quienes nos pongan en conocimiento el hecho para poder activar los procesos correspondientes en materia disciplinaria. Dos ejemplos muy rápidos. Doctora Sonia excelente la remembranza que usted está haciendo al derecho disciplinaria con este caso es que ahora no es solamente porque yo quiero yo soy de avanzada yo me siento progresista entonces por eso voy a defender los derechos de las mujeres pues no es que es un deber jurídico es una obligación o sea la autoridad no lo hace de querida que buena persona es que es una responsabilidad es un deber jurídico de obligatorio cumplimiento y miren este caso que leí de hecho para charlar con ustedes este ratito es la sentencia 529 del 2023 se las voy a recomendar muy interesante el análisis pero ¿qué tal el caso? resulta que una señora estaba casada con un sargento un señor que tenía ya una posición de mando y era objeto de maltrato físico todo el tiempo que no decir del maltrato psicológico de esta señora quería estudiar y entró a una universidad y desde que entró a la universidad empezó el problema a volverse más complejo porque el señor su esposo empezó a tener unos problemas de celos tremendamente fuertes insistía en que ella le estaba siendo infiel pues aparentemente tenía un problema de inseguridad muy fuerte pero eso se complementaba con los golpes en la cara después el señor empezó porque ya era evidente que la golpeaba en la cara entonces empezó a golpearla en todas partes tuvo un último incidente en donde medicina legal alcanzó a conceptuar pues que era un tema derivado de la violencia intrafamiliar esa señora acudió en cinco ocasiones a comisión a las comisarías de familia en cinco ocasiones las dos últimas le dieron la razón dijeron sí aquí necesita medidas de protección necesitó medidas de protección sí pero las medidas de protección no se cumplieron imagínense que ya ella desesperada va a la comisaría le dicen bueno le impusieron una multa a su expareja y la ex multa nunca se cobró o sea el ejército ni siquiera hizo efectiva la multa pero como las medidas de protección no funcionaron entonces la señora le tuvo que ir de la ciudad y estaba escondida en todas partes obviamente dejó su universidad no podía estar en un lugar ni siquiera podía poner fotos su hija y ella que su hija obviamente estaba ese sí que es un caso de violación y discriminación lo que nosotros los abogados llamamos interseccional esta cantidad de situaciones de vulnerabilidad en la que está una niña de ocho años que vivía aterrada porque su mamá estaba corriendo unos riesgos tremendos y ella misma había sido testigo de las golpizas que el papá le daba escondidas pero resulta que como el señor tenía un poder importante en el ejército pues entonces empezaron a buscarla vía grupos de whatsapp y entonces fotos de ella de los niños para que en cualquier parte de Colombia algún miembro del ejército que estuviera o que tuviera conocimiento de dónde estaba la señora informen al exesposo de esta señora utilizaron incluso los canales de comunicación institucional del ejército para tratar de ubicar dónde se encontró la señora obviamente una situación de pánico era en la que ella vivía todo el tiempo estaba amenazada el abogado del señor del ejército le dijo no se siga escondiendo no lo siga amenazando mal no lo siga amenazando con vías judiciales no lo siga amenazando más porque si él quiere matarla tiene cómo o sea el propio abogado estaba patrocinando esas sensaciones de miedo de pánico que se generan alrededor de uno la violencia del señor pero dos de una gran cantidad de autoridades públicas que tienen a su cargo la responsabilidad de cuidarla con la indiferencia y con la ineficacia de sus acciones pero además en este caso el propio ejército que tenía conocimiento de las situaciones de riesgo de esta señora no solo no hizo nada sino que además no solo fue indiferente porque claramente no le dio un medio mínimo de protección sino que además ni siquiera hizo eficaz las sanciones para ver si vía sanción la expareja iba a entender que no estaba apoyada por su entidad y por su institución pues la señora no tuvo más remedio que acudir a la acción de tutela para buscar medios efectivos contra el propio ejército no solamente la expareja se había convertido ya en un gran agresor el ejército ya lo está la estaba agrediendo y después de hacer un análisis sobre la prohibición de violencias contra las mujeres la protección del estado la necesidad de que las autoridades públicas entren a proteger los derechos de las mujeres concede la tutela pero ahí doctora Sonia retomando le dice al ejército es necesario iniciar procesos disciplinarios contra las autoridades que en los casos concretos patrocinaron esta violencia institucional luego no es que yo sea un buen servidor público si quiero apoyar la protección a la mujer es que su deber y si usted la incumple por indiferencia o por utilización de canales que revictimicen a la mujer pues definitivamente podrá ser objeto de sanción disciplinaria como ustedes se dan cuenta del tema de la violencia institucional podríamos aquí hacer otro capítulo de violencia institucional pero para quienes nos escuchan que entiendan que hay canales mecanismos para lograr que aquellas autoridades que son indiferentes que en el ejercicio de su función generan una reutilización de las mujeres tienen también mecanismos para protegerse digamos buscar la protección pero que esos funcionarios pueden ser sujetos de sanciones y sanciones en este orden que incluso pueden implicar la destitución y ahí doctora Sonia perdón una cosita para pues simplemente tener esto como conclusión muy importante señoras niñas jóvenes ya superamos el tiempo del maltrato no se dejen victimizar tienen como defenderse no es normal que la pareja las maltrate no debemos entender como natural ni como propio de la defensa de la familia ay que es mejor aguantar porque es que por el bien de los hijos el bien de los hijos es de ejemplo de respeto y ejemplo de lucha por la dignidad tenemos como y hay que seguir protegiendo los derechos de la mujer violentada por ahí yo le voy a tomar para decirle ese llamado que hoy le hacen a las mujeres ahora voy a hacerle un llamado a los servidores públicos como lo decía la doctora Gloria aquí no se trata de una dádiva cuando yo tiendo a proteger los derechos de la mujer es su obligación en consecuencia antes de adoptar una decisión antes de tomar un caso piense en sus propios sesgos y en sus propios prejuicios porque normalmente esos son los que llevan al caso ¿no? entonces ¿para qué se vistió así? pero una mujer normalmente no se comportaría así porque fue lo que de pronto vio cultural o socialmente en su casa pero no lo puede llevar al caso porque estas son formas de re-ictimización e incurrir en violencia institucional y en eso hay que tener mucho cuidado y es un llamado a todos los servidores no solo cuando desde el tema preventivo desde la intervención los jueces los fiscales los comisarios a donde vayamos los profesores tienen un deber claro de protección y ojo es un deber no es un que hoy quise dar algo hacia las mujeres creo que tenemos mucho que decir sobre esto pero el tiempo se ha terminado muchísimas gracias por acompañarnos sé que la vamos a invitar porque hay mucho que hablar sobre esta materia a todos ustedes los invitamos al nuevo episodio de Derechos al Oído donde seguramente vamos a seguir hablando sobre temas de violencia y de gente muchas gracias Derechos al Oído un podcast de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público donde podrás conocer qué está haciendo el Ministerio Público por tus derechos bienvenidos de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General Gracias por ver el video